¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la en quince de esta semana. De verdad me da mucho gusto porque estuvo en este programa con la primera novela y estaba emocionadísima aquel día y platicamos y nos fue muy bien. Aunque sea en COVID porque me encantaría darle un abrazo, acaba de publicar una segunda novela y está padrísima y está muy bien y está muy emocionante. Entonces tengo muchas preguntas concretas, pero voy a hacer una primero que no es concreta. La gente va a entender conforme mis preguntas y lo que me vayas contestando de qué se trata la novela, pero te quiero preguntar de dónde salió, Luisa, hacer esto. ¿De dónde salió? ¿De qué parte de ti? Es una pregunta padre y además nunca desperdicio la oportunidad de platicar por qué escribí este libro. Yo fui a Torreón en el 2010 invitada por una compañera de trabajo a pasar una vacación un 15 de septiembre y empezaba justamente en esa región la supuesta guerra contra el narco y había una especie de estado de sitio, había un ambiente muy enrarecido. Yo en ese momento no entendía de violencia sistemática todavía, pero me acuerdo que la ciudad me llamó, me llamó poderosamente sin poderte explicar concretamente por qué. Y ya transcurrió la vacación, regresé a mi vida y me quedé con un pendiente, como que supe en mi corazón que regresaría y que regresaría en busca de una historia. Me pareció el tipo de espacio que provee historias que hay que como rascarle y aprovechar. El caso es que, en efecto, después de muchos años de trabajar como abogada, un buen día renuncié porque quería escribir y porque ya había publicado Arde Josefina y me había ido bien, entonces ya tenía un poco, ya estaba más envalentonada y me lancé a Torreón, un poco a mi suerte y ahí conocí gente y me moví como pude y fui a dar a esta historia, de algún modo, de algún modo, no es literal, pero conocí unas, sí, claro, te podrás imaginar que no, nada de esto es literal, pero conocí unas chavas que me sorprendieron muchísimo por su astucia, porque eran absolutamente brillantes y simpáticas, pero no tenían ninguna pretensión, me llamó mucho la atención y poco a poco fui cayendo en los lugares y espacios que me narraron un poco al oído esta historia. Ahora, hablas de Torreón y hablas de ellas y es parte, digamos, la zona del silencio es parte muy importante de tu lengua en mi boca, pero confieso mi edad, a mí me emocionó mucho, porque tú eres mucho más joven, toda la parte que tiene que ver con el sismo de 85, que es fundamental en la novela, ¿no? Que es, que es importantísima en la novela y, y aunque cuenta esa parte de esa parte, ¿no? El coche, ir a componer el coche, estar en un motel, meterte no sé dónde, caminando hacia allá, pero de alguna manera todo nace de esta ciudad en esos días, ¿no? De hecho, de esa herida, ¿no? Claro, de la herida del 85, nace buena parte de todo lo que le pasa después a la protagonista, ¿no? Pues vamos a platicarle un poquito a tu foro cómo suceden estas cosas, ¿no? Nuestra protagonista, Berta, es una mujer muy joven, en el momento del sismo de 85, en el que pierde a toda su familia, salvo a una tía, y aquella tía no queda muy bien, queda... Ligia. Ligia, la tía Ligia. La tía Ligia, con quien Berta tenía una relación muy estrecha, muy literaria, leían al mismo tiempo y comentaban libros, Ligia queda parapléjica y queda, pues, en una degeneración constante, y Berta se hace cargo de ella a lo largo de 30 años. Entonces, de algún modo, sus vidas se truncan con este evento, y Berta no tiene ninguna alternativa más que esperar. La espera es una parte fundamental de su vida, y durante la espera... La espera por la atención, ¿no? Es decir, empieza con ella leyéndole... Ella sabe que leerle el periódico todos los días ya ligen y le entiende muy bien y tal, pero también sabe que esas conversaciones que han tenido literatura y poesía y han tenido todo eso, son las que le hacen vivir en esa triste espera de 30 años, ¿no? Exacto, es esa como ritualidad, esa interconexión entre las personas que hace... Hay una especie de magia un poco triste, si se quiere, entre ellas dos, que solo se puede romper con la muerte de Ligia. Y el último deseo de la tía Ligia es que esparza sus cenizas en la zona del desierto. Y a pesar de que Berta no está segura de que quiere hacer este compromiso, en el calor del momento, porque adora a su tía, acepta. Y un minuto después ya no tiene alternativa más que hacerlo. Y de camino al norte... Se topa lo que se topa, ¿no? Es decir, se topa lo que se topa. 30 años de especie de encierro, pues claro, camina y se topa lo que se topa, ¿no? Sobre todo a estos jóvenes, ¿no? Se topa en un hotel con unas jóvenes que recitan poesía y ella las puede escuchar por la ventana y le emociona profundamente y le devuelven unas ganas furiosas de vivir. Y mira, a mí la parte que más me emociona de esta narración es la oda a la adolescencia. Se me hace muy inusual que alguien deposite toda su confianza y su admiración en las mentes de un grupo de muchachas de 17 años. Estamos muy acostumbrados a equiparar a la adolescencia con la infancia, ¿no? Con la insolvencia del pensamiento infantil. Y la realidad es que no se equivoca al hacerlo, porque la adolescencia tiene mucha pasión y mucho deseo y mucha avidez de pensar, pero tiene poca validación por parte del establishment, por decirlo de algún modo, porque le faltan características formales. Y en este caso, Berta les da esa oportunidad. Claro, pero también a Berta le dan una oportunidad increíble, porque eso, 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 eso sucede en estas conversaciones, pues sí, de un adolescente, de adolescentes, ¿no? Es decir, la manera en que se expresan, la manera en que hablan del sexo, la manera en que hablan de la literatura, la manera en que hablan del desmadre, todas esas maneras, ¿no? De alguna manera también le van enseñando cosas a Berta, ¿no? Y la van, la van alucinando, alucinando en el buen sentido, ¿no? La van despertando a la vida. De algún modo, puede reconstruir un proyecto de vida absolutamente improbable a partir de lo que escucha que estas mujeres dicen, ¿no? A partir de sus interlocuciones que la hacen sentir viva. Ahora que está la discusión del lenguaje inclusivo y tal, donde hay toda una discusión sobre eso, hay una crítica a los amorosos de Sabines a partir de eso, ¿no? Claro, ¿dónde dice las amorosas? ¿Eh? ¿Dónde dice las amorosas? Aquí dice los amorosos. Así que eso es lugar. Este nada más, este nada más quería ocultar cosas que hacía seguramente, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Le pido, le pido disculpas al poeta Jaime Sabines, donde quiera que esté. Pero hay una frescura, hay una naturalidad en esos personajes que yo creo son los que dan vida, pues te lo voy a decir Luis, son un poco frente a la muerte, porque lo que ella había visto muchos años era la muerte, la muerte que no llegaba, pero bueno, primero la vio en el temblor, porque tenemos momentos despuesito del temblor y campamentos y tal, pero que luego de alguna manera la había visto, ¿no? Cuidando, cuidando a su tía Ligia. Sí, era la lógica de su vida, como vivir entre los muertos, recordar a sus fantasmas, lamentarse por sus muertos, eso es lo que le había tocado. Y de pronto tiene este roce con la vida tan inesperado que para ella es francamente una ruptura, es un antes y un después sentirse tan cerca de la vida a través de estas mujeres. Y otra cosa que quise hacer, querido Carlos, te lo confieso, es hacerle, construirle una casa a mi poesía juvenil. Todos esos poemas que escriben estas chavas, son mis poemas de adolescencia, que nadie me quiso publicar, por juvenil, ¿no? Y yo dije, mira, ahora que ya tengo más o menos... Ahora que ya me quieren publicar cosas, ¿no? Ahora que ya me ya publico, espérame, ahí voy. Sí, me siento muy astuta, la verdad, porque colé mis poemas en la novela. Y otros de las que leen, supongo que también es lo que leíste, ¿no? Ah, no, claro, por supuesto. Yo sí leía a Jaime Sabines con una devoción casi religiosa. Soy mucho más viejo que tú, eso lo sabemos desde que nos conocemos, Luisa. Pero los amorosos fueron casi formativos cuando uno tenía su primera novia en la adolescencia, ¿no? Esa casa que le construía eso, esa... Y me decías, para mí lo más importante es esta celebración de la adolescencia. ¿Te parece que estamos en un momento que no la celebramos suficiente? Que la despreciamos, que hay, que si la generación de cristal, hay, que si la... Le ponemos una letra enfrente ya, y es una manera de decir guácala, ¿no? Mira, yo nunca me atrevo a generalizar, porque entiendo que mi mundo es muy subjetivo, pero sí no me parece que la estemos observando, ¿no? Los adultos que tenemos un poco el poder, sentimos que lo que nosotros decimos y pensamos es lo que hay que discutir. Y de pronto tú te sientas por error en un restaurante al lado de unas adolescentes y sus conversaciones son increíbles. Son increíbles porque van del aborto a, si prefieres, como lo hice en el libro, si prefieres comer un pastel que sepa a caca o una caca que sepa pastel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya decisión, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿te parece fácil esa decisión? No, me parece absolutamente fácil. Pero cuando escribías tu lengua en mi boca, Luis, y no sé si te pase, pero muchos autores están pensando en un demográfico, en quiero que las jóvenes adolescentes, quieren que los sobrevivientes del tema. Creo que esto que estoy escribiendo lo va a entender mejor tal. ¿Te pasó? Me pasa naturalmente, no lo puedo evitar. Me llega, pero intenté mantenerlo como en el segundo plano. No dejar que esta ambición de llegar a un cierto electorado dictara mi escritura. No sé si con éxito, pero lo intenté de veras. O sea, quise ser muy cercana a la historia, quise ser muy cercana a Torreón. Intenté ser empática con los personajes, con Berta, con Babis, hasta Francia. Francia es un personaje que es muy entrañable para mí. Siento que la conozco. Y entonces lo que dices es, ahí hay un poco, o sea, cualquiera tiene que entrarle, porque además es muy contemporánea. O sea, la novela es muy contemporánea. Es muy de hoy, en su lenguaje, en su prosa, en la manera que está escrita, en lo que pasa, en las calles y las carreteras, etcétera. Y en las conversaciones y las situaciones. Sí, sí. Fíjate que una de las preocupaciones que me llevó a escribir sobre poesía es que revisemos la currícula escolar. O sea, me parece muy sorprendente que las chavas sigan leyendo a Pablo Neruda y a Nicanor Parra y a Díaz Mirón, ¿no? O sea, si revisas los conceptos que estamos transmitiendo a través de nuestra poesía, no están actualizados. Estas chavas no tienen con qué conectar. Entonces, y hay unas poetas tan extraordinarias de nuestra generación. No, no lo había pensado, pero tiene razón. Una novela sobre poesía, sobre mujeres, sobre vida, un poco sobre muerte, pero un poco sobre cómo uno se reinventa en la vida. Luisa, te mando un abrazo muy grande. Felicidades. Ya está a la venta en todas partes. Llama tu lengua en mi boca. Yo lo leí en Kindle porque no me han mandado tal, pero hemos ilustrado con la portada para que lo vean. Así que gracias, Luisa. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho yo a ti y te mando un gran abrazo. Gracias.